Pues amigas, amigos, buenos días. Estamos constituidos en esta ocasión, en lo que es aquí el inicio de la Avenida del Tigre, en lo que es la Colonia Los Alferes, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues, amigas, amigos, pues disfrutando de la alegría de los niños, hoy en el Día de Reyes, y pues en esta ocasión, por cortesía de la empresa Multico Sociedad Anónima de Capital Valiable, se está entregando juguetes, juguetes a todas estas criaturas de este barrio. Hay que recordarlo, amigas, amigos, pues estamos en una zona, pues de las más marginadas de la ciudad de Pénjamo. Ahorita, pues ya venimos de otras colonias, asistimos también por ahí, pues a unas comunidades rurales, también con la entrega de juguetes, por cortesía de Multico Sociedad Anónima de Capital Valiable. Y pues aquí, aquí observamos, pues los chiquitines recibiendo sus juguetes. Qué gusto, qué alegría el poder apreciar la sonrisa de estos niños. Chequen ustedes. Año con año, amigas, amigos, pues esta tradición de los Reyes Magos se ve reflejada, pues en toda la República Mexicana, pues aquí en Pénjamo también, al igual, cada año, pues los infantes, pues con la ilusión de recibir, de recibir sus juguetes, con la ilusión de recibir un presente, pues que venga, que venga a alegrar un poco, pues todos estos días tan inciertos que hemos estado viviendo, a consecuencia, pues el trastocamiento que nos ha provocado la pandemia. Y pues en esta ocasión, amigas, amigos, Multico Sociedad Anónima de Capital Valiable, pues se une, se une también a el festejo del Día de Reyes Magos, y vuelvo a reiterarlo, se han estado repartiendo juguetes en diversas colonias de la ciudad de Pénjamo y en comunidades rurales. Pues ahorita, ahorita estamos constituidos aquí en lo que es, pues el inicio de la colonia Los Alférez, el inicio del camino a lo que es, lo que conocemos como Avenida El Tigre. Pues así las cosas, amigas, amigos, el grupo periodístico, los polis como siempre, miren, al cuidado, al pendiente, al pendiente de la seguridad de la ciudadanía. Quiero comentarlo, en otras colonias, pues también han estado haciendo acto de presencia, les agradecemos, pues que nos echen un vistazo también, aunque sabemos que, pues no hay necesidad, hombre, toda esta gente es gente buena, toda esta gente es gente bonita, y pues ahí están, amigas, amigos. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Multico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por este noble gesto que está realizando. Y desde luego, le mandamos un fuerte abrazo, a don Juan José Valver Reyes, el titular de Multico, Sociedad Anónima de Capital Variable.